A falta de diálogo surgen numerosas crisis, asegura el Ombudsman de Honduras. Reveló ACNUR altos niveles de violencia sexual contra niños y hombres refugiados sirios. Realizaron en Guatemala operativo para capturar a integrantes de pandillas. Esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, advirtió que en el país pueden surgir numerosas crisis como consecuencia de la falta de diálogo entre los líderes políticos que deberían ser ejemplo de ese deber que tienen todos los ciudadanos de contribuir al sostenimiento moral y material de la nación, como lo establece la Constitución de la República. Indicó que la crisis que está viviendo el pueblo hondureño es principalmente por el desencuentro que ha habido entre partidos políticos que en democracia deben sujetarse a la voluntad mayoritaria del pueblo expresada en las urnas. Agregó que en las crisis es necesario ver que en el fondo de las mismas está presente la falta de democracia interna que hay en las instituciones involucradas. La trata de personas, las desapariciones, la violencia contra la mujer, los agravios a periodistas la impunidad, la falta de oportunidades y espacios para las personas con discapacidad son algunos de los horrores que hoy como nación debemos hacerles frente, expuso el ombudsman michoacano Víctor Manuel Serrato Lozano. Lo anterior durante su discurso en la presentación del Programa Estatal de Derechos Humanos del Gobierno de Michoacán, espacio en el que enfatizó la necesidad de establecer alianzas para enfrentar los problemas y retos en la materia y lograr una defensa efectiva. Un nuevo estudio de la Agencia de la ONU para los Refugiados, que involucró a decenas de testigos y discusiones con casi 200 personas refugiadas en Irak, Líbano y Jordania a finales de 2016, indica que la violencia sexual y la tortura de niños y hombres en Siria por parte de múltiples actores del conflicto es mucho más común de lo que se pensaba anteriormente. La agencia escuchó relatos de violencia contra niños de 10 años y hombres de hasta más de 80 años. Las personas de la comunidad LGBTI son particularmente vulnerables a la violencia sexual. Dentro de Siria, los grupos armados fueron reportados como los principales perpetradores mientras que fuera del país. Los ataques ocurrieron generalmente debido a la posición de vulnerabilidad como refugiados. El Ministerio Público de Guatemala indicó este miércoles que realizó un operativo para capturar a miembros de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha dedicada a la extorsión. La policía efectuó 81 allanamientos y registros en 14 de los 22 departamentos de Guatemala para capturar a 40 mujeres y 20 hombres, informó la vocera del Ministerio Público, Julia Barrera. De igual manera, explicó que fueron capturados 43 presuntos integrantes de Barrio 18 y Mara Salvatrucha, quienes serían los responsables de realizar cobros de extorsión. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de HWeb Noticias. ¡Hasta pronto!